Lección 148 Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios Lección 135 Si me defiendo, he sido atacado Lección 136 La enfermedad es una defensa contra la verdad Nos encontramos en la primera parte, cuarto repaso Donde el pensamiento, la idea que vamos a trabajar en esta semana de repaso es Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios Si elijo estar en mente recta con él Pues los pensamientos que voy a tener son los de creación Y no los de fabricación que son los del sistema del ego Lección 135 Si me defiendo, he sido atacado Cuando yo reacciono ante una situación De manera que voy creando la película En este mundo que vivimos Que es el mundo de la interpretación Nosotros experimentamos recuerdos pasados Los cuales les vamos dando significado Y de esa manera interpretamos el mundo En base a nuestro sistema de creencia A nuestras estructuras paradigmáticas Las que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Entonces si yo me defiendo Es porque me creo que soy vulnerable En el ser soy invulnerable Somos los santos hijos de Dios Perfectos Impecables En perfecta unidad con el Padre en el ser Con una función y un desempeño En el sueño En esta experiencia humana que estamos viviendo Somos seres espirituales Esa es la verdad Viviendo experiencias humanas Lección 136 La enfermedad es una defensa contra la verdad ¿Quién está enfermo? El cuerpo ¿Quién está enfermo? Es la mente Cuando nosotros nos encontramos En mente recta con Dios Pues nuestra mente se tiene que curar Cuando nosotros permitimos Que el Espíritu Santo nos sane ¿A través de qué? De la expiación A través de ese proceso De mirar con la visión de Cristo Que es el perdón Mirar más allá de lo aparente De la circunstancia aparente Del personaje que me muestran mis hermanos Ya sean familiares o desconocidos Elegir ver la criatura de Dios Que habita en esa persona Y trascender a lo que esa persona me está mostrando Llegará la luz a ella Porque todos somos luz Lección 61 Somos la luz del mundo Y en ese reconocimiento Pues entramos en la unidad En esa unicidad Estamos en la verdad La verdad es una Aunque parezca que nosotros Tenemos que estar eligiendo Porque nos creemos el personaje Entonces tenemos que estar eligiendo Entre la verdad y la oscuridad Cuando nosotros colocamos Las dos Las dos frente a nosotros La verdad y la mentira Porque sabemos que estamos engañándonos A través del sistema del ego Y seguimos creyendo Dándole fe Porque aparentemente nos protege Pero la luz Refulge Refulge Sin sacrificio Porque eso es lo que tú eres Eso es lo que yo soy El curso postula Que nada real puede ser amenazado ¿Quién es real? Dios es real Solo el amor es real Y si Dios es amor Yo también lo soy Y yo también entonces soy real Entonces nada real Puede ser amenazado Y si te sientes amenazado Es porque Y te sientes con necesidad De defenderte Entonces te has creído Vulnerable La fortaleza de Dios en ti Hace que tú no tengas que defenderte Que tú no tengas que andar por la vida Defendiéndote Y demostrando absolutamente nada Solo con el reconocimiento De quien tú eres Pues la luz llega Refulge en ti La luz Y en eso Radica la paz En no creernos el cuento Que nos echa Nuestra vocecita Perniciosa en la mente Que es el sistema del ego Que crea la película de terror En la que nos quiere sumergir Nosotros elegimos la verdad Pues Esa luz Que nosotros Expandimos Se multiplica Y llega a todos nuestros hermanos Y en su momento A esas personas A las cuales nosotros creemos Que No les va a llegar Pues les llegará Porque en el ser Somos uno Todos En ese reconocimiento Pues serás libre Eres libre Y reconoces Que tu hermano Es tu salvador Y tú eres el salvador Del mundo de él O sea Nosotros Todos los hijos de Dios Somos los salvadores De este mundo Y a través del perdón Pues nosotros Alcanzamos esa liberación Para llegar al perdón Parece fácil Pero tampoco es difícil Es en el reconocimiento De quienes somos Que nosotros seremos libres La enfermedad Es una defensa Contra la verdad Quien está Enferma La mente La mente Cuando la mente sana El cuerpo se ajusta Como veo el cuerpo Como el que me dice Como debo estar O como el que me avisa Que algo está mal En mi mente Y me siento mal Esas son Como formas De mirar las cosas Existe otra manera De ver Y bueno Estas lecciones de repaso Nos invitan a A entrar en ese silencio Y dejar que La voz De Dios Nos hable A través De nuestros hermanos A través De una imagen A través De un audio A través De como Quizás a veces Esperamos que las cosas sucedan Y no suceden De esa manera Pero todo ocurre En el tiempo perfecto De Dios Y de la mejor manera Deseo para ustedes Que pasen un feliz día Lección 148 Mi mente alberga Solo lo que pienso Con Dios Lección 135 Si me defiendo He sido atacado Lección 136 La enfermedad Es una defensa Contra la verdad Nos encontramos En la primera parte Cuarto repaso Donde el pensamiento O la idea Que vamos a trabajar En esta semana De repaso Es mi mente alberga Solo lo que pienso Con Dios